Fue muy triste dejar a mi tierra A mis padres y hermanos queridos Por salir a buscar el dinero Sin embargo nada he conseguido Muchos años que ya tengo ausente Trabajando en Estados Unidos Yo me vine buscando fortuna La fortuna me ha sido negada Hasta siento que me sangra el alma Y en mi pecho una daga clavada Ya mi padre se me está muriendo Y yo aquí sin poder hacer nada Yo sé bien que no soy el primero ¿Qué ha pasado y sufrido por esto? ¿Cuándo sabes que algún ser querido Está enfermo, tal vez esté muerto? Hasta sientes que estás prisionero Sin siquiera poder ir a verlo Y así siguen pasando los años Y los tuyos se van acabando Cuántos seres queridos se han ido Y tú aquí sin poder abrazarlos Sin poder encontrar el consuelo Porque llevas el alma sangrando Sufres mucho siendo un extranjero Como dicen aquí un ilegal En la chamba dejamos el cuero Pues venimos solo a trabajar Y poder ayudar a los nuestros Que dejamos un día por allá Hasta para conseguir trabajo Miras mucha discriminación Por no contar con tus documentos Te lo niegan, te dicen que no Y no estando contentos con eso Muchos te echan hasta inmigración No, 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 no